Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un videíto que es un videíto respondiendo a preguntas que me dejaron ustedes por medio de las historias de Instagram, por medio de ese formatito que dice Hazme una Pregunta. Ok, probablemente no voy a responder a muchas preguntas en este video porque ya saben que yo soy de chachara larga, entonces voy a platicar un poquito de las cosas que me estuvieron preguntando. Y pues probablemente vaya respondiendo así en próximos videos, ok. Porque sí, porque hubo unas preguntas que me gustaron mucho y que me quiero extender porque quiero dejar algo de contenido de calidad aquí en el canal y creo que vale la pena porque son temas que me parecen muy, muy, muy interesantes, ok. Bueno, vamos al video. La primera pregunta que me hicieron es ¿cuál es mi serie favorita o qué serie estoy mirando ahorita en la actualidad de Netflix? Y la verdad es de que ahorita no estoy mirando ninguna serie en Netflix. La última serie que estuve viendo en Netflix fue la serie de Luis Miguel y ustedes ya saben que la estuve viendo porque por ahí les estuve compartiendo memes de Luisito Rey y todo en Instagram. Este, la verdad es de que ha sido la única serie que he visto en todo este rato porque la verdad es de que no suelo como que ver mucho las series como que, como que me fastidio estar esperando otro episodio. Y luego había estado viendo series de Netflix, este, ya hace rato y me enganchaba con las series pero lo padre era de que ya estaba toda la serie subida. Entonces, tacatacataca, me iba todos los días, o sea, todos los días viendo un episodio, un episodio, un episodio hasta que se acabó la serie, o sea, hasta que se acababa la serie hasta el final y yo como que, ah, feliz de mi vida, feliz de mi alma de que pude ver la serie desde el principio hasta el final. Pero luego me puse a ver la serie de The Walking Dead y fue bien frustrante para mí de que yo empecé a ver las primeras temporadas y luego después cortaron la serie y hagan de cuenta de que, pues, ya no había nada que ver y decían que, a ver a qué hora van a subir los próximos episodios y se tardaron infinidad de años en subir los siguientes episodios y yo, la verdad, en mi casa no tengo cable. Nosotros decidimos quitar el cable porque tuvimos mucho tiempo el cable y la verdad es de que nadie lo miraba, entonces yo dije, ¿para qué vamos a estar pagando? Yo aquí hice el cable, o sea, dejamos nada más el puro teléfono y el internet y, pues, no, no tengo cable, entonces tenía entendido que en Fox sí estaban dando The Walking Dead así como que, pues, más seguidito, ¿no? Entonces fue así como que, ah, chinetas, tener que esperar a que saliera la siguiente temporada y dije, ay, no, me frustré y me no. Luego hubo otra serie también que empezamos a ver, ¿cuál serie fue? ¿Cuál serie fue, chicos? Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. Ay, no me acuerdo qué serie fue, no me acuerdo qué serie fue, igual se lo dejo aquí. El punto es de que esa serie que estábamos mirando, igual fue lo mismo, de que subieron la primera temporada, subieron la segunda temporada, creo que fue la primera, sí, la primera y la segunda. Igual lo mismo, se quedó mucho, yo así como que, ah, chale, estaré esperando que otra temporada. Y dije, no me vuelvo a agachar con series. Entonces ya no, ya no vi series hasta que me apareció la de Luis Miguel como sugeridos, curiosamente, en Instagram, por medio de un corto, que hicieron un muy buen corto, por cierto, o sea, con cosas de lo más relevante de la serie. Y dije, mmm, esto pinta para que va a estar bueno, va a estar bueno el chisme, va a estar buena la cháchara, hay que verlo. Pero, este, sí, efectivamente me aventé la primera temporada de Luis Miguel y otra vez me volvieron a dejar, me volvieron a dejar en asco, chiquillos. Pero bueno, en fin, toda esta larga introducción, nada más para decirles que ahorita no estoy viendo ninguna serie, pero, pero, hay un programa que me gusta muchísimo y que se los recomiendo ampliamente, es el programa de Kilos Mortales, se llama el programa. Kilos Mortales se llama el programa. Y, la verdad es de que es un programa, este, muy interesante que lo está, este, grabando, o lo está produciendo, lo que es Discovery Home and Health, súper recomendado. Se trata de personas que padecen obesidad mórbida. Y, yo no tengo cable, pero sí tengo una suscripción a un canal que constantemente está subiendo los videos de este programa de Discovery Home and Health. Entonces, me quiero extender un poquito en, en este tema de este programa, de lo que vienen siendo Kilos Mortales, porque si ustedes me siguen, ah, bueno, por cierto que ustedes saben que yo estoy subiendo como videos de aquí de la Escuela, de la Universidad de las Tareas, y en videos pasados hicimos unos videos para la materia de salud pública y epidemiología, donde hablábamos nosotros sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad. O sea, entonces, en una de esas presentaciones, yo hablé de que yo, yo veía esta serie, o sea, de Kilos Mortales. Entonces, este, yo encuentro esta serie sumamente interesante porque, bueno, va, les voy a explicar de qué va la serie para que puedan entender qué onda, porque a lo mejor muchos de ustedes no saben de qué se trata la serie. Esta serie trata de casos de personas que tienen obesidad extrema, obesidad mórbida, ¿sí? Una cosa es el sobrepeso, otra cosa es la obesidad, y otra cosa ya es la obesidad mórbida. O sea, ya estamos hablando de personas que ya están pesando 300, 400, 500 kilos, o sea, que ya es una cantidad de peso exorbitante que, que ya su calidad de vida ya está demasiado mermada, o sea, que ya están en un punto de que muchos ni siquiera se mueven, no sé si 500 kilos como que exagere, pero sí casos así muy extremos, no sé, 200, 300 kilos, muchos kilos, a lo mejor 500 no es, como que no, pero sí, sí son así de que muchos, muchos kilos, o sea, ya, ya, bueno, a lo que voy, son casos de personas con este tipo de problemas, y son personas que, que de verdad, si no hacen algo ya, o sea, si no se intervienen ya, si no tienen una intervención pronta, son personas que ya están predestinadas a morir, ¿no? Ustedes saben que el sobrepeso y la obesidad no es nada más el factor estético, o sea, no es nada más de que, ay, estás bien gordito y te ves gordito y la gente ya no te va a querer porque estás rellenito, todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera como nada más estar rellenito y ya, se acabó de estar gordito y ya. Pero el problema es de que cuando tú tienes sobrepeso o tienes obesidad, tú estás condicionado a que es muy probable vas a desarrollar otro tipo de enfermedades como diabetes, como colesterol, como problemas en el corazón porque se te tapan las arterias, este, todo ese tipo de enfermedades. Entonces, estas personas ya están en un punto de que es muy probable que les va a pasar eso, ¿no? Otras personas que tienen este problema de sobrepeso y obesidad mórbida, tienen problemas incluso hasta para moverse, para desplazarse, o sea, es una vida, chicos, una vida de que, diablos, o sea, ¿cómo es posible que las personas puedan llegar a ese punto? O sea, que se autodestruyan de esa manera por medio de la comida. Entonces, siento yo que, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, de que la comida es una manera muchas de las veces de cómo se refugia uno ante ciertas situaciones de la vida, ante la tristeza, ante la felicidad. Generalmente, siempre, siempre la comida es como que una manera de cómo nosotros canalizamos ciertos sentimientos, ¿no? Es como, ay, hay una fiesta y qué padre, hay mucha comida, pues estás muy contento y estás comiendo, y sientes que si no estás comiendo como que, ay, como que no eres parte de esa convivencia, así me explico. Incluso mucha gente dice, ay, qué aburrido, no está comiendo, o no seas aburrido, o come un poquito, o sea, si yo no como, siento que no, o sea, cosas así. Entonces, la comida siempre va muy relacionada a nuestro estado emocional, ¿no? Y es muy difícil porque la comida no es como las drogas, ¿no? No es como que, bueno, las drogas, te haces adicto a las drogas y te metes a un programa de rehabilitación, digo, o sea, me estoy yendo a un caso muy extremo, pero te rehabilitas de las drogas y dices tú, bueno, yo las drogas, pues ya no las voy a volver a probar nunca más en la vida porque yo sé que puedo volver a caer en las drogas. Ya me rehabilité y no pretendo ponerme en esa tentación de volver a caer, ¿no? De volver a caer en las drogas. Eso no puede suceder con la comida porque la comida tú la necesitas para vivir. Entonces, dices tú, las personas que tienen una mala relación con la comida es que es muy difícil porque siempre tengo que comer. Entonces, tanto las personas que padecen anorexia o las personas que padecen bulimia o las personas que padecen atracones o cosas así, es muy difícil lidiar con eso porque la comida es la comida. O sea, si no comes te mueres. Entonces, es como que todo un tema, ¿no? Y la verdad es de que la comida está sumamente asociada a nuestras emociones. Es un hecho. Entonces, este programa me llama mucho la atención y me gusta verlo porque ustedes saben que yo estoy estudiando nutrición, nutrición y dietética. Estoy estudiando para ser nutrióloga. Nutrióloga se dice aquí en México y en otros países se dice dietista, nutricionista. Entonces, me gusta verlo porque es una manera más holística de entender la problemática que tienen esas personas, esas personas con obesidad mórbida. Y si ustedes ven el programa, la gran mayoría de esas personas son personas que han desarrollado esa condición porque han sido abusadas. La mayor parte de esas personas, si no es que en casi todos los programas, les empiezan a preguntar al médico por qué llegaron hasta ese peso, o qué les hizo llegar a ese peso. Bueno, todos dicen, no, pues es que como sin control. No me puedo controlar. O sea, no puedo dejar de comer. Y luego después les empiezan a hacer así como que entrevistas. Y en las entrevistas ellos empiezan a manifestar por medio de pláticas de que fueron abusados sexualmente. La gran mayoría fueron abusados sexualmente. Sufrieron algún tipo de abuso o en todo caso algún tipo de abandono. Yo creo que el abandono, muchas de las veces, abandono por parte de la familia también en parte consecuencia de ese problema que ellos tienen porque en algunos casos que yo vi y que he visto, dicen, no, es que mis papás no me hacían caso, entonces pues yo me salía, hacía esto, hacía lo otro. Y en una de esas situaciones, en una de esas ocasiones me violaron. Me violaron y ya a partir de ahí pues yo me deprimí mucho, nunca le dije nada a mi familia y empecé a comer, a comer, a comer, a comer, me empecé a refugiar en la comida. Algunas de estas personas como un tipo mecanismo de defensa, de decir, me voy a dejar engordar, así ya no soy una persona atractiva, así ya no me van a ver mal y no van a abusar de mí otra vez. Entonces, es sumamente increíble cómo la similitud, o sea, cómo es que se manifiesta esta enfermedad, porque es una enfermedad, o sea, la obesidad mórbida es eso, ¿no? Es algo que aparece por medio de una enfermedad psicológica y que se manifiesta en tu manera de comer, en tu manera de canalizar esas emociones. Entonces, a mí me gusta ver este programa porque les digo, o sea, yo ahorita que estoy estudiando la nutrición ya no nada más veo el aspecto nutricional de decir, bueno, voy a hacer una dieta para que esta persona baje de peso, para que llegue a sus objetivos. No, es algo más holístico. La nutrición no nada más es hacer dieta. La nutrición es entender qué es lo que está pasando con esa persona, con ese paciente, qué fue lo que desencadenó que esa persona llegara a tener ese sobrepeso, esa obesidad, o en todo caso, casos clínicos, ¿verdad? Una persona que probablemente es diabética, probablemente tiene un problema del corazón, ciertas intolerancias alimentarias. Entonces, tiene uno que analizar todas las aristas, ¿sí? Yo digo que cuando yo llegue a terminar mi carrera, si Dios quiere y me presta vida, yo digo que yo voy a ser una persona que voy a tratar de ponerme en los zapatos del paciente y tratar de ver todo, tratar de ver toda la problemática de ese paciente. Si es que no me compete a mí, porque muchas de las veces los problemas alimentarios o problemas alimenticios de las personas no es nada más que no saben comer, sino que hay algo detrás, ¿sí? Hay un problema detrás. ¿Sabes qué? Mi familia me insiste, me llevan esto, me llevan otro, y no le facilitan al paciente que el paciente lleve una vida sana. De hecho, lo ideal, lo que es ideal o lo preferible es que cuando una persona trata de implementar cambios en su alimentación es que toda la familia haga los cambios, porque si no va a haber cierto problema para que la persona cambie, ¿sí? Si el esposo, si los hijos que ya son grandes llegan a la casa, llegan con la comida, y tú estás comiendo tu comida saludable y ellos llegan y se te ponen ahí contigo y ay, no, pues qué bueno, hazle tú la dieta y yo acá sigo, o sea, eso no ayuda al paciente. Eso, lejos de ayudar, eso inclusive puede llegar a afectar psicológicamente al paciente, que el paciente se siente, oye, o sea, siento como que me siento excluido, ¿no? No me siento apoyado, no me siento amado. Entonces, creo que me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, yo quiero platicarles un poquito de cómo me visualizo yo en un futuro como dietista, nutricionista, y yo quiero poder llevar a mis pacientes de una manera integral, ¿no? Y otra de las cosas que me viene ahorita también a colación, una chica me comentaba de que no, es que los dietistas, nutricionistas, este, hacen unas dietas en las que, pues sí, te dan mucha comida saludable, pero te pones bien gordito y nunca llegas a tu peso. Yo creo que eso no es cierto. Sí que es verdad, la nutrición hoy en día ha cambiado un montonazo. Ya los dietistas, nutricionistas, ya no es como que nada más es contar calorías y darte ciertos alimentos para rellenar ahí, para que logres llegar a ciertas calorías. Yo creo que ahora ya los nutricionistas entienden que no se trata solamente de contar calorías, de llegar a unos ciertos gramos de macronutrientes, sino que se trata también de que el paciente tenga una buena relación con la comida. Aunque te tardes un poquito más en llegar a tu objetivo, aunque te demores más tiempo, pero que puedas establecer una relación saludable con la comida, ¿sí? Porque, bueno, yo, por ejemplo, yo tuve la mala experiencia de que yo logré bajar de peso, pero yo bajé en muy poco tiempo. O sea, como en tres meses yo ya estaba en mi peso ideal, por decirlo así, pero fue un cambio muy abrupto. O sea, fue de pesar casi 60 kilos a llegar a pesar casi 47 kilos. Fue algo que me afectó muchísimo. Me afectó muchísimo psicológicamente y me afectó muchísimo también por dentro, ¿no?, hormonalmente. Entonces, yo creo que también nosotros a veces somos como que muy exigentes y queremos ver un resultado y lo queremos ver ya. O sea, yo quiero estar delgada y quiero estar delgada en tres meses, cuatro meses. Entonces, y no debería de ser así, o sea, porque tú necesitas aprender a comer saludable y necesitas también ir perdiendo peso gradualmente, porque también por eso luego vienen problemas de la tiroides, que precisamente yo traigo ahorita un problemilla en la tiroides que todavía no he ido a consultar a mi médico. O sea, ya me fui y me hice analíticas de todo, chicos. Me hice analíticas de las hormonas, o sea, femeninas. Me hice, que por cierto, bueno, según los resultados salieron todas bien, mis hormonas. Y me hice un estudio de la tiroides en que la tiroides está trabajando un poquito menos de lo que normalmente debe estar trabajando. Que después les digo, voy a hacerles un video hablando de eso, pero ya después cuando ya vaya con mi doctor, porque ahorita me gasté un montón de dinero en esos estudios y sí como que, bueno, me quiero nivelar y luego ya quiero ir a consultar con el doctor porque, pues, a lo mejor me va a dar algún tratamiento. O sea, va a ser la consulta, va a ser el tratamiento y chalala y chalala. Pero bueno, a eso es a lo que voy, chicos, de que muchas de las veces esas subidas y bajadas tan abruptas de peso afectan a la tiroides. O sea, nos afectamos de muchas maneras en que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por eso les digo de que cuando busquen ustedes una manera de, o sea, que ustedes quieran una asesoría o que ustedes quieran perder peso, que ustedes quieran lograr algunos objetivos, busquen un profesional de la salud porque pensamos muchas de las veces que es como que, ah, bueno, nada más es hacer una dieta y pues bien rápido, mira, así le está funcionando a fulanita de tal, consultar con tal coach o que la lleve fulanita de tal que lleva una dieta, este, no sé, flexible y que esto y que lo otro. Pero ustedes no saben la cantidad de problemas a la larga que puede traer esa pérdida de peso tan abrupta o ese tipo de dietas en que no se consideran muchas veces casos clínicos que pueden afectar su salud. O sea, tanto sus hormonas tiroideas como también sus hormonas femeninas, hormonas masculinas o qué sé yo. Entonces, ya la nutrición no es tan así. O sea, no es como que, bueno, yo sé que tú quieres lograr tu objetivo, pero yo no, éticamente, yo no puedo actuar de esa manera. O sea, yo no te puedo dar una dieta para que tú bajes, no sé, 15 kilos en tres meses. O sea, yo te voy a dar una dieta en que tú vas a llegar a tu objetivo, a lo mejor, a lo mejor te vas a tardar un año en llegar a tu objetivo, pero va a ser algo saludable físicamente y va a ser algo saludable psicológicamente, ¿ok? Porque nosotros somos personas, nosotros somos seres holísticos, ¿ok? A veces, como les digo, bajar así abruptamente de peso no es saludable ni para aquí, ni para aquí. Entonces, quiero dejar todo esto así como que aquí sobre de la mesa porque yo algún día me voy a graduar de dietista-nutricionista. Yo estoy segura de que voy a lograr mi cometido, primeramente Dios, Dios quiera y así sea. Pero esa es la manera que yo tengo de ver las cosas, la manera que yo tengo de ver la vida y es como yo planeo tratar a mis pacientes, ¿ok? Volviendo al tema, ven porque les dije que este video se iba a hacer muy largo porque yo hablo mucho, hablo mucho, me voy por las ramas. Pero bueno, volviendo al tema de esta chica que me comentaba que no, que los dietistas, que luego después no puedes verte estéticamente bien porque pues las pesas y yo me quiero ver acá y bla, 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 que los dietistas no ayudan a eso. Bueno, hay que tratar de buscar un dietista-nutricionista que también practique el fitness o que practique el deporte y que le importe la mejora en la composición corporal. Entonces yo siento como que, bueno, hasta ahorita creo que más o menos me he sabido conducir. Puedo decir que más o menos me he sabido conducir porque, bueno, cuando salí de las competencias, ahí sí fue como que no sé qué voy a hacer con mi vida, era lo que me hacía vegana y, bueno, todo un tema. Pero bueno, hasta ahorita yo creo que me he sabido conducir, traigo mis calorías de mantenimiento, creo que no me veo tan mal físicamente, creo que no ando rayada, no ando definida porque no es la idea, porque eso no es saludable a largo plazo. Pero tampoco ando tan mal, o sea, traigo mi buen volumen de piernas, traigo levemente algo de definición en brazos, levemente algo de definición en abdomen, me gusta, me siento bien, traigo energía, o sea, estoy estudiando nutrición. Entonces yo espero seguir por esa línea de estar poniendo más o menos como que un ejemplo. No quiero ser ejemplo, o sea, nada más lo que quiero que ustedes vean es de que sí se puede estar fitness, sí se puede tener músculo siendo vegano, sí se puede llevar una correcta nutrición siendo vegano, y puedes tener masa muscular y puedes verte estéticamente pues como a ti te gusta verte, ¿no? Entonces, nada más busquen a alguien, a un dietista nutricionista que le preocupe la mejora de la composición corporal, pero sí busquen a un profesional, busquen a un profesional, ¿ok? Y volviendo al tema de este, me salí de, me salí total y completamente de contexto, pero bueno, volviendo al tema de lo de kilos mortales, chicos, hay muchas personas que me han escrito por medio de las redes sociales que están teniendo problemas de alimentación, principalmente me han escrito personas que están padeciendo algo así como anorexia, algo así como ortorexia, muchas personas que llegaron al veganismo por temas de querer comer menos, o sea, no me ha tocado ningún caso, bueno, sí me escriben personas que quieren bajar de peso, pero sí me han escrito más personas que tienen problemas de anorexia, y es bien preocupante esto, o sea, esto, necesitan ustedes acercarse con un psicólogo, necesitan ustedes pedir ayuda, o sea, si ustedes sienten que no pueden solas, que no pueden, necesitan acercarse a un profesionista, déjense ayudar, déjense ayudar porque a veces hay personas que por sí mismas no pueden salir del hoyo, entonces, una manera de ayudarse ustedes es, ¿sabes? reconocer, ¿sabes qué? Reconozco que tengo un problema y me quiero ayudar, me quiero ayudar, entonces, acérquense a un psicólogo y también si ustedes, porque sí ha habido personas que me han dicho es que sí, yo quiero subir, pero yo no me quiero poner gordita, o sea, no me quiero poner obesa, quiero tener un peso saludable pero sin llegar a la obesidad o al sobrepeso, entonces, ustedes pueden de la mano de un psicólogo y de la mano de un nutriólogo llegar a un peso saludable, salir de ese problema, yo tengo un video aquí que se llama, bueno, ¿cómo superé la anorexia? ¿verdad? Yo también pasé por ese problema, entonces, pero la ventaja que yo tuve fue que, o la ventaja que yo tengo es que yo soy una persona sumamente luchista, sumamente persistente, soy una persona que tiene una, no sé, una manera de que me caigo y yo misma me levanto y me reto a mí misma a volverme a levantar, ¿no? Volverme a levantar y levantarme con más fuerza, entonces, hay personas, no está, o sea, no digo que, no digo que yo soy, ay, soy, soy de una mente muy fuerte porque si así fuera no hubiera caído en la anorexia, pero lo que digo es de que de verdad hay problemas que son mucho más sensibles todavía que yo y que de verdad necesitan la ayuda, entonces, busquen ayuda, busquen ayudarse con un profesionista de la salud y preferiblemente un psicólogo y de la mano con un nutriólogo, ¿ok? En cuanto al tema de los atracones o de la gente que tiene obesidad o de la gente que tiene obesidad mórbida, si es que alguien de, alguien, alguien así me está viendo, quiero decirles lo primero, ay, traigo el tirantillo del bra que se me anda cayendo, a ver, discúlpenme, discúlpenme, lo que quiero decirles, si es que tú estás en esa condición de sobrepeso o de obesidad o de obesidad mórbida, es lo mismo, lo mismo, hay que reconocer que tenemos un problema y hay que ver por qué estamos canalizando los sentimientos por medio de la alimentación, cuál es el trasfondo, solamente tú sabes cuál es el trasfondo, por qué estás canalizando esas emociones con la comida, te estás autodestruyendo a ti mismo, a ti mismo o a ti misma o a quien quiera que me esté viendo si es que están en esta situación, tú mismo te estás autodestruyendo, tienes la oportunidad, tienes la posibilidad de reivindicarte, de ser feliz, porque mereces ser feliz, mereces toda la felicidad plena porque simple y sencillamente eres una persona extraordinaria, eres un ser único, eres una mujer, eres un hombre único, extraordinario y que no importa la cantidad de kilos que tengas, no importa cuántos kilos tengas, si tienes 50, 100, 150 kilos encima de ti, eres una persona extraordinaria, porque nosotros no valemos por cuánto pesamos, nosotros valemos por quién somos. Trata de pensar en cómo te sentirías con un peso saludable, poder salir a la calle, sentirte a gusto en tu cuerpo, poder caminar, poder andar con tus hijos, poder ir a platicar con tus amigos, poder irte a comer con tus amigos tranquilamente, poder ir al cine tranquilamente, simplemente disfrutar de la vida, simplemente dejar de pensar en comida, empezar a pensar en otras cosas, empezar a pensar en actividades, hoy quiero salir a caminar, hoy quiero andar en la bicicleta, hoy quiero salir con mis hijos, hoy quiero poder ir al recital de mi hija, al recital de mi hijo, hoy quiero ir a verlo, cómo le dan su diploma, hoy quiero ir al mandado caminando, regresar caminando, subir y bajar escaleras, quiero simplemente poder hacer las actividades de la casa sin sentirme mal, sin sentir que me duelen las rodillas, sin sentir que me duelen las piernas, sin sentir que me desboco al subir escaleras o que me desboco simplemente al caminar. Hay que reconocer que hay un problema ahí, que lo estamos canalizando con la comida y si ya eres una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, hay que detectar que hay un problema ahí y de continuar así, esto se vuelve una maraña, esto se vuelve una bola de nieve y vienen consecuencias graves para la salud, entonces hay que acercarnos con un nutriólogo y yo en otras ocasiones, yo les he comentado a las personas que para mí la nutrición basada en plantas, para mí la nutrición, la dieta toda basada en plantas o como se le conoce malamente como dieta vegana, porque no es dieta vegana, la verdad a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, ¿por qué? porque me ayudó a comprender que hay más cosas más allá que simplemente pensar en comida, que son otras cosas como la preocupación por la problemática hacia los animales y también que es un tipo de alimentación sumamente saciante, sumamente rica, sumamente abundante, bondadosa en muchos sentidos porque es bondadosa con tu cuerpo, es bondadosa con los animales, es bondadosa con el medio ambiente, entonces si tienes la manera de cómo trabajar a la par con un psicólogo y con un nutriólogo que te pueda ayudar a llevar una alimentación basada en plantas o mayormente basada en plantas, vas a tener un éxito para poder salir de ese problema, para poder salir de ese problema del sobrepeso de la obesidad o de la obesidad mórbida. Y créanme, cualquiera de ustedes, si alguno de ustedes está pasando por un problema, llámese anorexia, llámese bulimia, llámese obesidad, llámese obesidad mórbida, sí se puede salir, sí se puede salir. El máxime, si lo estamos canalizando todo, si son emociones, hay que encontrar el problema, hay que encontrar el problema raíz y pedir ayuda. Si nosotros solos no podemos, pidamos ayuda para poder salir de ello. No está mal pedir ayuda y no está mal si hay que llevar algún tipo de terapia o si hay que tomar algún tipo de medicamento, es por nuestra salud, es por amor a nosotros mismos. Entonces, ustedes son personas maravillosas, quienquiera que me esté mirando y quienquiera que le esté cayendo, ahora sí que el saco de este video. Ustedes son personas maravillosas, independientemente físicamente como estén, lo que importa está aquí, ¿ok? Lo que importa está aquí y lo que importa está aquí, ¿ok? Y bueno, se me hizo bien larga esa pregunta, me fui como que por las ramas, por allá, por acá, yendo y viniendo y ya saben, así soy yo. Pero bueno, eso era lo que quería manifestarles referente a eso. Y hubo otra pregunta que también me hicieron que quiero responder también en este video. ¿Cuál era la otra pregunta? Ok, la otra pregunta que me hicieron era referente al tema de los esteroides. El tema de los esteroides, ¿esto es un tema lo de los esteroides? Bueno, yo quería hacer un video para el tema de los esteroides y lo quiero hacer, y yo creo que lo voy a hacer, pero yo lo quería hacer con mi hermana Abril, porque yo siento que no sé tanto y siento que mi hermana Abril, que tiene un poquito más de tiempo entrenando en el gimnasio y todo, y por supuesto porque ha visto muchas situaciones y conoce a más personas o ha platicado con más caballeros que yo, porque yo la verdad, honestamente, yo voy al gimnasio, yo voy y entreno y yo no hablo con nadie, aparte. Yo soy como, soy una persona que siempre vive muy encarrerada, entonces yo llego al gimnasio, me pongo mis audífonos y hago mis ejercicios, pum, 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 lo más rápido, no hablo con nadie, o sea, yo llego a entrenar y vámonos. Entonces, pero mi hermana sí es como que más chacharera, ella sí tiene amigos y todo y conoce gente que, pues que los usa, ¿no? Entonces, yo quería que ella platicara aquí con nosotros, no para aventanear a nadie, sino que simplemente para que nos platicara qué cambios físicos se pueden dar por medio de los esteroides, experiencias, ¿verdad?, de personas que ella ha conocido, que sepa o que crea que los estén utilizando, porque no es de que alguien abiertamente le haya dicho, pero es como que sí, entre pláticas y todo, me ha dicho de que, pues mira, yo estoy casi segura que fulanito de tal y fulanita de tal utilizan y esto y lo otro. Entonces, bueno, yo les voy a decir qué es lo que pienso yo de los esteroides. Yo estoy total y completamente en contra de los esteroides. Yo creo que hay gente que dice que es peor ser alcohólico, beber alcohol, que utilizar esteroides. Entonces, yo dudo de eso, o sea, yo creo que los esteroides cuando se crearon tenían un fin médico, o sea, los esteroides no se utilizaron meramente para que la persona ganara masa muscular y se viera bien acá, bien mamado, bien definido, sino que los esteroides se descubrieron para poder tratar condiciones médicas, ¿no? Y claro, vieron que producían ciertos efectos y bueno, ya la industria farmacéutica pues empezaron a sacar todo ese tipo de hormonas, ¿no? Porque al final de cuentas son hormonas. Bueno, les decía que son hormonas que pueden ser sintéticas o que pueden ser de origen animal. Creo que ya ahorita en la actualidad ya son hormonas, ya son medicamentos que están fabricados no con componentes de origen animal, creo, o sea, no estoy muy segura de eso. Pero bueno, yo no les vengo a decir qué son y cómo funcionan ni nada, o sea, yo les vengo a dar mi opinión, o sea, no decir cómo funcionan ni mucho menos, nada más darles mi opinión y que si yo tomaría. O sea, yo honestamente no los tomaría, o sea, pero por nada en el mundo los tomaría. Yo como se los he manifestado un montón de veces, pues yo soy esposa y soy mamá y yo ante todo tengo que ponerle un buen ejemplo a mi hijo. Entonces yo creo que con qué derecho moral podría yo decirle a mi hijo que no, que no consuma o que no esto no lo otro cuando yo lo estoy consumiendo. Y aparte de que yo no sabría qué efectos a largo plazo pueden tener esas sustancias, yo cuando me metí a esto de entrenamiento con pesas, del fitness y todo, yo lo hice con un fin estético porque claro, o sea, a todos nos gusta vernos bien, a todos nos gusta pues vernos estéticos, delgados, vernos con cierto tono muscular y además de que a mí me gustaba, yo siempre he sido, siempre mi fin ha sido ser una chica delgada, con buena figura, nunca ha sido mi afán verme así toda grandota, monstruota y con unos musculotes y todo, no. O sea, yo quiero ser una chica fitness y la verdad en algún momento de mi vida, alguno de mis sueños ha llegado a ser o ha sido y sigue siendo, porque no ser algún tipo de modelo de alguna marca o representar alguna marca, este que claro, yo sé que a lo mejor nunca en mi vida lo voy a lograr, verdad, pero bueno, estamos haciendo la lucha. Bueno, por lo menos ya tengo mi propia marca personal, verdad, no me den dislikes por eso. Pero a lo que voy es de que estéticamente yo siempre he perseguido un físico que para mí sea un físico femenino, eso es a lo que voy, físico femenino, unas figuras levemente torneadas, yo no me imagino, verdad, con tremendos músculos, siendo tan chiquita y ni tampoco me veo toda rayada, toda definida, o sea, no, o sea, sí, sí me gusta verme cierta definición, pero no tanto. Entonces, también platicaba con mi hermana Abril referente a este tema y estábamos platicando de que, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero por el uso de ciertas sustancias a la mujer se le tiende a desarrollar, esto es un poco fuerte, pero con el uso de las sustancias a las mujeres se les puede desarrollar por ahí el clítoris un poquito más, de manera tal que ya no es tanto un clítoris, sino que ya se les desarrolla como si fuera un tipo pene, hagan de cuenta, un penecito así chiquito, por lo mismo por el uso de esta sustancia, ¿no? Porque ustedes saben que alteran todas las hormonas por dentro. Entonces, yo platicaba con Abril porque es que es bien rico platicar con Abril, o sea, me encantaría poderla invitar al canal, pero ya la invité y no quiere, o sea, dice que le da vergüenza ponerse aquí en la cámara, pero de repente nos ponemos ahí y yo como grandes amigas a platicar, o sea, no es que lo hagamos todo el tiempo, pero cuando nos vemos así la chachara se pone rica, sabrosona, y este, platicábamos así de los esteroides, ¿no? Y me dicen, no, que mira que a las mujeres que se les desarrolla el clítoris de manera tal que se les hace como un tipo penecito y yo me quedo así de que, ¡ay no! Entonces, de repente yo lanzo preguntas al aire con mi hermana Abril y le digo, ¿realmente merece la pena? O sea, ¿realmente merece la pena verte físicamente? A lo mejor te podrás ver espectacular, con unas buenas piernas, con todos los cuadritos marcados, con todos tus brazos definidos, te podrás ver muy, muy bien, podrás verte preciosa en las fotografías, ser la envidia de todo el mundo, pero imagínense, alguien así y que cuando se quite la ropa con su pareja tenga algo así, es que, o sea, yo creo que ya nada más ahí es como que, bueno, pues, yo no sé si eso se pueda luego operar, o sea, si por medio de la cirugía plástica se lo puedan quitar, pero, pues yo me imagino que a lo mejor se puede volver a desarrollar, ¿no? Otra vez, o sea, te sigues tomando esteroides, te vuelve a salir esa cosa y vas, o sea, no tiene sentido para mí eso, o sea, y máxime cuando nosotras las mujeres lo que buscamos muchas de las veces, o la gran mayoría de las mujeres lo que buscamos es vernos bonitas, vernos atractivas y estar saludables, ¿no? Ya luego hay personas que, claro, quieren ir más allá y es respetable, es respetable, pero yo siento que, pues, échale ganas de manera natural, te va a tomar más tiempo, va a ser el tiempo más largo, vas a pasar más tiempo entrenando, vas a tener que entrenar más duro, pero hay que hacerlo de forma natural. Luego también se forman esas falsas expectativas, ¿no? Yo creo que también esas personas luego crean cierta frustración en las personas atletas naturales, en que luego después, y yo he caído en eso, llegamos a sentirnos frustrados y decir, es que chinetas, o sea, ¿por qué a mí no se me marcan así los cuadritos y yo hago requete bien mi dieta y, pues, le doy el entreno y esto? Bueno, ahorita estoy poniendo un ejemplo, porque ahorita, seamos honestos, casi no hago abdomen, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De que, de que por qué yo no me puedo ver así, si yo hago a esto y lo otro. A mí me pasa, por ejemplo, con el tema de los glúteos y de las piernas, ¿no? De que por qué no logro aumentar un poco más los glúteos si yo entreno bien duro. Si ustedes me ven, me ven cómo hago las sentadillas, que hago sentadillas profundas, que hago elevaciones de cadera, que hago desplantes con bastante peso. Ahorita ya le metí, le metí el tema de las ligas, le metí más ejercicios concentrados a los glúteos y de repente tienes cierta frustración y dices, tú, es que ¿por qué no yo, por qué yo no logro este resultado, no? Obviamente la mala comparación y te pones y te comparas con personas, pero tú no sabes esas personas si están consumiendo, si están consumiendo esteroides. Entonces, valora tu progreso y valora lo que estás ganando, aunque te esté tomando mucho más tiempo, porque quizá esa persona a lo mejor con la que tú te estás comparando, a lo mejor se está aventando ahí unas hormonas, a lo mejor se está aventando ahí unos esteroides y por eso no es buena la comparación. Por eso siempre es compararte a ti contra ti. Es como yo si me comparo yo a cuando empecé de unos popotitos de piernas que no tengo tantas fotos, yo no sé, yo creo que por lo mismo porque tenía las piernillas bien flaquillas no me sacaba fotos de las piernas, pero ahora en la actualidad que ya tengo más pierna y digo, bueno, me he tardado un montonazo, me he tardado cuatro años para lograr tener lo que tengo y todavía siento que es poquito, pero es un avance y lo estoy haciendo naturalmente, no me estoy metiendo ningún tipo de ayuda, no me estoy metiendo ninguna hormona, algo que me pueda alterar mi voz, porque la voz de las mujeres generalmente se altera, se hace una voz más gruesa y mi cara, mi cara no está alterada, o sea, yo tengo la cara, cara de mujer, quiero pensar que tengo cara de mujer, o sea, hay mujeres que ya por el uso de estas sustancias incluso su cara se les hace una cara tosca, se les hace una cara tosca, la voz les cambia, se les desarrolla eso que les estaba platicando, se les desarrolla un tipo pene pequeño, son un montón de cosas, pierden la líbido también, esa es otra de las cosas, algunas personas pierden la líbido, ya no tienen apetito sexual, o sea, yo digo, merece la pena, o sea, te vas a ver muy bien, pero vas a estar por dentro destrozado totalmente, ¿para qué? O sea, para gustarle a alguien, para no gustarle a alguien, sino que para ser aceptado por medio de la sociedad, que era lo que yo les decía que por medio de las competencias del fitness, que yo estaba muy rayada con eso, con ese tema, este, de que, pues uno quiere, uno quiere destacar, uno quiere sobresalir, pero no te das cuenta de cómo te puedes afectar a ti mismo, ¿no? Entonces, gracias a Dios yo ya no puedo decir que estoy, ay, ya estoy, yo estoy bien, 100% bien, porque, pues si de repente cuando tienes ciertas, ¿cómo se puede decir?, inseguridades, si de repente buscas subsidiar esas, subsanar esas inseguridades de una u otra manera, canalizarlas de una u otra manera, pero yo ya lo tengo bien en claro de que la estética, el estar compitiendo en fitness como para buscar la aceptación, no, no es lo mío. Yo prefiero llegar a las personas por medio de un mensaje, así como le estamos haciendo ahorita, y que por eso me encantan hacer estos, estos videos de autorreflexión. Prefiero llegar a las personas de esa manera, prefiero platicarles anécdotas, platicarles historias de vida, cosas que a lo mejor les puedan servir para que no cometan los mismos errores que yo. Pero sí, honestamente, no merece la pena. Si estás considerando utilizar esteroides, no lo hagas. Aparte de todo, ahí les va otra cosa, que no es que tú vas a lograr un aumento de masa muscular con el uso de los esteroides y ya lo logras y dejas los esteroides y ya te quedas así. No. O sea, vas a tomar esos esteroides y mientras los estés utilizando, mientras estés utilizando ese mentado ciclo que le llaman, pues vas a estar bien acá. A lo mejor vas a, dependiendo del tipo de esteroide que hayas tomado, pues si es un esteroide para definir, pues vas a estar bien rayadín o rayadina. Si estás tomando un esteroide para el aumento de masa muscular, pues vas a aumentar, te vas a ver más inflado, más nalgona, más piernona. O si estás utilizando otro esteroide para el rendimiento, porque hay de diferentes, como les digo, hay uno para rendir más, por ende vas a aumentar masa muscular porque vas a andar más acá, vas a poder sacar más repeticiones, vas a poder meter más peso. Todo mientras estés con ese ciclo. Luego, vas a dejar el ciclo, porque no es como que tienes, o sea, te tomas y te tomas y te tomas, tengo entendido, te tomas y te tomas y te tomas, siempre estás tomando, o sea, tienes que descansar y luego volver a tomar y descansar y así, algo de ese estilo. Y no es de que ya los vas a dejar y ya te quedaste así, es que si los dejas, pum, todo eso que lograste, todo eso se va a acabar. ¿Sí me explico? O sea, vas a volver a ser chiquito, flaquito, chiquita, flaquita. Entonces, preferible tener un aumento de masa muscular, un aumento que se tarde mucho tiempo, pero que sea tuyo, que sea tuyo, que no vas a dejar los esteroides y que ya, pum, ya se fue todo, se acabaron todos los gains. Entonces, sí, este, para mí no merece la pena. O sea, yo prefiero de repente estar medio chonchita, la verdad, yo no me he aventado así volumen, o sea, no me he aventado a hacer así fases de volumen muy acá, porque pues yo vengo de un problema, de un problema donde yo fui muy gordita, luego adelgacé, tuve problemas, o sea, tuve problemas con la alimentación y no quiero volver a caer en lo mismo. O sea, yo sé que también si me hago una etapa de volumen y voy a empezar a querer darme a tracones de comida, entonces estoy tratando de mantenerme, ¿no? Les he dicho que quiero subir un poquito de masa muscular, estoy tratando de comer un poquito más, pero tampoco obligándome, obligándome a comer cantidades que yo sé que me pueden afectar o me pueden alterar psicológicamente. Entonces, cada quien tiene que ir poco a poco conociendo su proceso y yo prefiero llevarme un proceso, miren, despacito, despacito, con micro, mini volúmenes y luego micro, mini definiciones y así me voy. Pero yo sé, yo sé que estoy bien, yo sé que estoy sana, yo sé que no estoy pasando hambre, yo sé que estoy comiendo de todo, no me estoy restringiendo de nada. Entonces, paciencia, paciencia. Yo sé que muchos queremos llegar a la meta en un carrazo de carreras de Fórmula 1, pero preferible mejor llegar en un bochito, ir despacito, ir despacito, ir conociendo el camino, ir conociéndonos a nosotros mismos, ir viendo la transformación increíble que puede tener nuestro cuerpo y decir, empecé en, no sé, empecé en el 2008, hoy es 2020 y todos estos han sido mis cambios y he logrado todo esto y es mío, nadie me lo va a venir a quitar y mejor todavía, está hecho con proteína vegana. Pero bueno, yo creo que con este largo, largo, largo video voy a despedir estas dos preguntas que me hicieron en mi Instagram y se vienen más videos porque tengo más preguntas y espero que les gusten estos tópicos, estamos como que platicando un poquito de lo que pensamos. Si quieren hacerme más preguntas, pueden dejarme más preguntas en este video. Yo sé que a la gente de Facebook no les di la opción de que me preguntaran cosas, ni a ustedes de YouTube, pero si me quieren hacer más preguntas, déjenme las preguntas todas, las que quieran que vaya respondiendo futuros videos en este video. Déjenme un corazoncito verde, esa es nuestra señal, esa es la señal de amor hacia nosotros, hacia nuestra comunidad, hacia los que somos, que estamos aquí, que somos pocos, pero somos los mejores, como dice mi amiga Paula Betancourt. Y bueno, me despido sin más, les mando un besote, nos vemos en el siguiente video. Ah, por cierto, tenemos por ahí pendiente lectura del libro El Estudio de China, ya se vienen lecturas, voy a ver si puedo grabar el día de hoy otra lectura más, para ver si la puedo subir en siguientes videos. Se viene un video de rutinas con ligas, que va a ser un video súper cortito, por ahí estamos manejando ligas de entrenamiento, si me siguen por medio de Facebook y de Instagram están viendo que estoy manejando, estoy teniendo a la venta unas ligas de entrenamiento, que estoy solamente manejando aquí en mi ciudad de Nuevo Laredo y en el interior de la República y ciertas partes limitadas de Estados Unidos. Yo personalmente, en persona, válgame la redundancia, estoy yendo a la paquetería a estar poniendo los paquetes, van conmigo las ligas y las personas que adquieran esas ligas conmigo van a recibir varios enlaces directos donde yo les voy a compartir rutinas de entrenamiento, que van a ser enlaces privados solamente para las personas que adquieran las ligas conmigo. Van a tener esos enlaces privados donde yo les voy a decir diferentes ejercicios que se pueden hacer con las ligas y les voy a armar una rutina de entrenamiento. Van a ser videos más currados, videos más trabajados porque ya los vamos a grabar con la cámara HD, la cámara Nikon, ya tenemos un estabilizador de imagen, entonces estamos viendo Ernesto y yo un lugar, no sé si otro gimnasio o al aire libre porque como la idea de hacer estos videos con ligas van a hacer, es para que las personas que no pueden ir al gimnasio lo puedan hacer en casa, entonces todo va a estar pensado en ejercicios que las personas puedan hacer en casa. Pero como les digo, son videos que se van a hacer privados nada más para las personas que adquieran las ligas conmigo, que en realidad es esto que yo hago, o sea, estas actividades que yo hago, o sea, de mi libro, de las ligas, de las cosas que yo manejo en mi tienda fitness es para poder apoyarme, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros los youtubers no ganamos, o sea, no vivimos de esto, no vivimos de estar en YouTube, entonces de una u otra manera nosotros tenemos que ser emprendedores y tenemos que ver la manera de cómo, pues cómo ganarnos la vida, ¿no? Y esa es una manera que yo creo que es una manera decente, es una manera honrada que yo tengo de cómo trabajar, de cómo ganarme la vida, adicional a todas las otras cosas que ustedes ya saben que hago, que hago edición de fotografía, que tomo fotografías para eventos, que edito y todo eso, pero ante todo quiero ser bien honesta con ustedes, o sea, yo no les voy a, nunca les voy a mentir, o sea, es una manera de cómo yo subsistir, de cómo salir adelante y pues también darles un poquito de mi cariño en virtud de agradecimiento, agradecimiento por ese apoyo que ustedes me dan, porque al comprarme a mí ustedes me apoyan, ustedes me apoyan para que yo siga dando lo mejor, para que yo siga subiendo videos, para que yo siga subiendo rutinas de entrenamiento, es como, como una manera de hacerme un patrocinio, hagan de cuenta, entonces ya me aventé todo un comercial aquí, pero bueno, los quiero muchísimo, déjenme más preguntas en la parte de abajo, todo lo que quieran que les responda, que vamos a seguir haciendo estos videos de contenido para ustedes, los quiero mucho, un besote, se me suscriben al canal y nos vemos en el siguiente video, bye bye. Gracias. 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 Gracias.